Hola, hola mi familia creativa, soy Ana Moreno, bienvenidos una vez más a este su canal. Y mi familia, tenemos un nuevo juego para este Baby Shower que tanto estás planeando sea súper divertido. Es esta ruleta de castigos en donde pueden participar todos los integrantes de tu Baby Shower. Así es que si quieres ver cómo la hicimos, te invito a que te quedes hasta el final para que veas cómo queda. Y pues, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es conseguir nuestros materiales. Y los materiales los vamos a utilizar de productos reciclados que ya tengamos y con estos empezar a trabajar. Por ejemplo, podemos utilizar la base de una caja de pizza para dibujar un círculo y este tiene que tener un tamaño de 24.5 centímetros. La vamos a recortar y también vamos a conseguir lo que es un tubo de servituallas que tengamos ya sin servituallas, obviamente. Con ayuda de silicón caliente lo vamos a pegar en el mero centro del círculo que acabamos de recortar. Y entonces vamos a pintar del color que tú quieras. En este caso puedes pintar de los colores alusivos a la temática de tu Baby Shower. Yo en este caso lo voy a hacer de color limón y lo voy a combinar con puntitos blancos porque va a ser blanco con verde limón. También vamos a imprimir estas plantillas en cualquier café internet en caso de que no tengas impresora en casita. Recuerda que te voy a estar dejando en la cajita de descripciones todos los archivos para que tú puedas descargarlos. Son en tamaño carta, queda prácticamente un pastel de 6 piezas y cada 2 piezas caben en una hoja tamaño carta. Te recomiendo que al momento de imprimirlo lo hagas en una hoja opalina de la gruesa para que al momento de colocar resistol esta quede gruesa. Y ya teniendo nuestras impresiones vamos a recortar por toda la línea verde hasta conseguir unir lo que es el círculo que lo vamos a pegar con ayuda de un resistol en barra para que este seque mucho más rápido. Recuerda que el objetivo de hacerlo en hoja opalina es que al momento de utilizar el resistor no nos queden burbujas. Si nosotros aplicamos resistol líquido este momento de secar empieza a deformar lo que es el papel y con ayuda de la opalina esto lo impide. Es muy fácil de armar solamente al momento de recortar tienes que empezar a juntar cada una de las partes del pastel y solitas van embonando. Vamos pegando con lo que es nuestro resistol en barra y vamos a ir quitando los bordes blancos que nos van a ir sobrando. Ya que tenemos bien armado nuestro círculo de las impresiones en opalina y con la medida exacta vamos a recortar lo que es la mamila. La mamila es la que nos va a permitir, la punta de la mamila es la que al momento de girar nos va a dar el castigo. Y para ayudarnos a pegarlo vamos a utilizar un spinner, un spinner viejito que ya no te sirva. Vamos a recortar un hoyito en el centro y con este es el que nos va a permitir que nuestra ruleta esté girando. Así es que fíjate bien cómo lo vamos a hacer. Tenemos nuestro spinner y nuestro spinner tiene tres circulitos plateados. Ahí es donde vamos a colocar el silicón y en esos puntitos plateados es donde va a quedar pegado nuestra ruleta. No en el centro del spinner, no en la bolita de plástico, no. Tiene que ser en las tres bolitas de metal en donde tiene que ir pegada nuestra ruleta para que al momento de hacer esto, o sea, de empezar a girar, ésta gire con facilidad y no se atore con el círculo morado. Fíjense bien. ¿Ya vieron? Así debe de girar. Si nuestra ruleta queda pegada en la bolita morada, ésta se va a atorar cuando mi spinner empiece a dar vuelta. Así es que tiene que quedar libre mi bolita morada. Y sobre la bolita morada, entonces ahora sí voy a pegar mi mamila para que ésta sea la que me indique el castigo, quedando de la siguiente manera. Ahora voy a voltear lo que es mi ruleta y otra vez sobre la bolita que queda en la parte de atrás es donde voy a poner bastante silicón y lo voy a pegar a la base que hice anteriormente hasta que quede completamente seco. Y prácticamente tenemos toda nuestra ruleta lista. Ya solamente vamos a decorar poniendo el nombre de los festejados o como nosotros queramos adornarla. Recuerda que todo va a tu creatividad. Recuerda que si la quieres un poquito más gruesa, puedes también utilizar papel cartoncillo para pegarle la parte de atrás a la ruleta y que no se doble. Y ahora sí, a empezar a jugar súper divertidísimos en este evento tan importante. Recuerda que después de terminar cada uno de los juegos, puedes regalar un detallito pequeño alusivo a la temática de tu baby shower y a las personas que les toquen los castigos, obviamente la ruleta es la que les indica el castigo que tienen que realizar. Te dejo con esta bonita idea, espero que sea de tu utilidad. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido. Y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye. Chau.